No hay día como aquel día, en que transformado fui Es que el día nací de nuevo, desde entonces soy feliz Ese día que él regrese, su rostro yo voy a ver Y recordaré aquel día, en que salvo fui por él Oh que día tan glorioso, cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor Ese día que él regrese, su rostro yo voy a ver Y recordaré aquel día, en que salvo fui por él Oh que día tan glorioso, cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor Y recordaré aquel día, en que salvo fui por él Y recordaré aquel día, en que salvo fui por él Gracias por ver el video.